Ante el anuncio que la diputada panista local Beatriz Marmolejo hizo sobre la necesidad de reformar el Código Penal del Estado para homologar las penas de delito de feminicidio y turnar los casos registrados de violencia familiar, a la Fiscalía General del Estado la representante queretana de la red de alertistas Maricruz Ocampo expresó, es una necesidad que existe este cambio porque en todas las entidades del país hay penas desiguales, sin embargo persiste una preocupación de que no se revisen las fallas de origen de la ley federal que se presentan en el tipo penal de feminicidio, por ejemplo repasó que en la ley federal se hace alusión a términos como lesiones degradantes o infamantes que son meramente subjetivas, también consideró que es erróneo pensar que el incrementar penas reducirá los índices de violencia y delitos en nuestro estado, por lo cual se pronunció a favor de que acompañada de dicha homologación haya representantes populares que presenten proyectos que ayuden en la disminución de las tasas de violencia y en mecanismos para supervisar y garantizar que servidores públicos de la Fiscalía General del Estado brindan atención adecuada a las víctimas. Pues me parece que es un ejercicio que se tiene que hacer, el homologar el delito de feminicidio y otros delitos, pero finalmente me parece que el enfoque que se le está dando es completamente el equivocado. No considero correcto aumentar las penas, consideraría mejor que se hiciera alguna modificación al interior, por ejemplo, de la Fiscalía y que se consideraran sanciones severas a los servidores públicos que no hacen su trabajo. Considero que debería haber procesos para evaluar efectivamente la manera en la que las capacitaciones están impactando la atención a víctimas, lo cual tampoco ocurre. Considero que se tienen que hacer programas y buscar otra forma de acercarse a la justicia, como puede ser la justicia restaurativa. Imágenes de Manuel Tobar. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.